Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección del blog de Syncro. Desde aquí les voy a hablar sobre aspectos básicos de lo que es una red social corporativa. Compartiremos todas sus dudas, sus inquietudes, hablaremos de la Comunicación 2.0, de la Empresa 2.0 y de los temas que me vayan proponiendo a través del blog con sus comentarios, que espero que sean muchos. Bueno, hoy empezaremos por lo más básico, empezaremos explicando lo que es una red social corporativa y cuáles son algunos de los aspectos clave o normas para que esta red social corporativa se pueda implantar con éxito. Bueno, realmente una red social corporativa es un entorno, un ecosistema social que permite que las empresas puedan colaborar, puedan conocer, puedan gestionar el conocimiento, puedan interactuar tanto con sus empleados de manera interna como con sus proveedores, con sus clientes, con sus distribuidores y esto es lo que hace pues que una empresa pues enriquezca todos sus conocimientos y sus métodos. Pero para que una red social corporativa funcione de manera exitosa pues necesitamos tener lo que os comentaba antes, aspectos claves o normas básicas. Hoy os hablaré de 8 de ellos. El primero de todo es la transparencia. Es realmente muy importante que los empleados tengan toda la información necesaria para poder participar tanto en la toma de decisiones como en la comunicación que allí se les está pidiendo para poder entender y aceptar lo que que la comunicación que se genera dentro de esta red social. Por lo tanto es indispensable que aquellos administradores o las personas responsables de liderar este proyecto se actúan de manera completamente transparente con dentro de esta red social y ofrezcan a todos los empleados la información que ellos necesiten. Bueno, otro aspecto básico dentro de la red social es la comunicación. Debemos de tener un modelo de comunicación que intente en la medida de lo posible no ser jerárquico sino todo lo contrario. La comunicación debe surgir de modelos de abajo hacia arriba, lo que se llama comunicación bottom up y debe de fluir en todos los niveles de la organización. Nosotros debemos de tener en cuenta que quienes generarán aquellas conversaciones que tengan éxito y que aporten ideas y que sean lo que genere la innovación pues serán todos los empleados de la empresa, por lo tanto tenemos que motivarles y no hacerles ver que tenemos una estructura jerárquica sino una estructura horizontal de comunicación. Otro tema muy importante, un aspecto clave es la globalidad. Una norma que debe de imperar en una plataforma interna es que no existan límites ni en el tiempo ni en el espacio en cuanto al funcionamiento de esta red social. Por lo tanto, los miembros pueden aportar conocimiento de una forma atemporal tanto en el presente como en el futuro y así poder beneficiarse de toda la información que allí se genere. Otro de los aspectos claves es la apertura hacia afuera. Nosotros siempre, bueno, en todos los conceptos hablamos de una plataforma interna, pero no debemos de perder de vista el concepto de que en nuestro ambiente externo pues tenemos también mucha información que allí se genera. Y lo mejor será tener toda esta información, la información tanto externa como interna, distribuida en un mismo entorno de nuestra red social, ayudando así a todos nuestros empleados, a todos nuestros colaboradores de nuestra red social y a estar informados tanto lo que pasa dentro de la compañía como lo que pasa afuera de ella. Bueno, otro aspecto clave es la innovación. Realmente una empresa 2.0 es una empresa que está enfocada hacia la innovación y por lo tanto su plataforma interna deberá siempre estar abierta a nuevos retos y a explorar nuevas maneras de hacer las cosas. Debemos de fomentar un espíritu crítico dentro de nuestros trabajadores y muy proactivo, es decir, que los empleados tengan y estén incentivados para generar nuevas ideas y que estas nuevas ideas se trabajen y realmente vean los frutos de esa generación de ideas, que no se queden aquí como una propuesta, sino que todos estos temas se trabajen y den resultados a ideas realmente innovadoras gracias a esta plataforma social. Otro de los aspectos claves dentro de nuestra organización es la inmediatez. Es importante que todos nuestros colaboradores de nuestra red social, ya sean internos o externos, pues tengan medios para actuar de una manera inmediata. La información que se genera dentro de nuestra red social se genera en un entorno inmediato y esto es lo que lo hace una plataforma viva y exitosa. Bueno, siempre hemos hablado dentro de nuestro blog que es muy importante la cultura, la cultura dentro de la organización. Existen organizaciones o empresas que están preparadas para implantar todo lo que llamamos la red social corporativa y es porque tienen una cultura participativa y realmente centrada en los empleados. Realmente una empresa 2.0 tiene unos empleados que están muy motivados para trabajar en entornos colaborativos, que no son personas que tienen miedo a compartir la información, sino al contrario, saben que pueden trabajar juntos, cooperar, generar ideas, dialogar y realmente argumentar para que la empresa 2.0 y la red social corporativa funcione de una manera existosa. Y a partir de esto ya viene el último punto que es la colaboración. Realmente una buena red social corporativa pues tiene que establecer como norma de funcionamiento equipos de trabajo en donde se generen ideas y se generen participaciones de manera colaborativa y también aquí se puede fomentar la colaboración externa. Siempre hablamos de la red social interna, pero dentro de esta red social nosotros podemos tener grupos dedicados a trabajar con nuestros clientes o con nuestros proveedores y de ahí pues también aportar a la empresa una nueva manera de generar ideas y conocimiento. Bueno, pues espero que os haya gustado la cápsula de hoy y la semana que viene seguimos con más. Hasta luego.